¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Que ya llegó la Nutri, Nadia Cáceres. Hola, licenciada. Acompañarnos. ¿Cómo estás, licenciada? Bienvenida. ¡Súper! Bueno, Nick, hoy vamos a hablar de las famosas dietas detox. ¿Y qué incluyen? Porque mucha gente a veces dice, ¡Ay, voy a hacer algo detox! Pero hacen mal por no tener la información correcta. Inclusive se llegan a descompensar. Tal cual. Y lo primero, Amparo y Carlitos, es aclarar cuál es el concepto de la dieta detox. ¿Qué es? ¿Qué es? Ayer hacía una encuestita un poco en redes sociales para conocer qué pensaba la gente. O sea, cuál era el concepto que tenía. Y la mayoría piensa que es una dieta que se hace tras comilona, tipo después Año Nuevo, después Navidad. Y que uno de los objetivos de esta dieta es perder peso. Y en realidad no es esa. Es darle un alivio al hígado. Así mismo. Ese es el objetivo, literalmente, de la dieta detox. Y hoy vamos a entender cómo se desarrolla esto. Tal cual. El cuerpo, y aclarar que nuestro cuerpo tiene, como decía Carlitos, el hígado que es nuestro órgano que logra esa detoxificación natural. Ahora bien, ¿cuándo se ve afectado esto? Cuando estamos muy expuestos a contaminantes o este límite y a estas barreras naturales ya nos logran una detoxificación efectiva y ahí entran los alimentos funcionales que pueden ayudarnos a mejorar esa detoxificación, a darle una ayudita un poco a nuestro hígado que muchas veces se puede ver sobrecargado. Porque vivimos en un entorno donde todo el tiempo tenemos estímulos, lo que se llaman xenobióticos, que son agresores a nuestra salud. Pero si vamos a poner a pensarnos dónde están, es como que vamos a entrar loco. Licenciada, te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que hacer esta dieta detox? ¿O es solamente de 24 horas? ¿Cómo es el procedimiento para incorporarlo en nuestro diario vivir? Primero aclarar que no es una dieta solo de frutas, no es una dieta solo de verduras, no es una dieta líquida. Aclarar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo máximo 20 a 30 días? Porque tenemos que aclarar que no es una dieta hipocalórica, es una dieta con alimentos funcionales que ayudan a ese proceso, ¿sí? ¿Y cuándo hacerlo? Realmente uno puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier etapa, cuando... A ver, se vea también esa necesidad, porque como bien decíamos, es para depurar un poco y limpiar el organismo y darle ese alivio al hígado. Así mismo. Lo ideal es que siempre estos alimentos que vamos a mostrar en un rato estén presentes en nuestra alimentación diaria. Tenemos que tener en cuenta que hay personas o pacientes que, por ejemplo, refieren mucho cansancio. Hay personas que están muy cansadas que en realidad están intoxicadas de más. Entonces, o personas, inclusive, que no logran tener hijos, ¿verdad? Hay un tipo de infertilidad por el tipo de intoxicación del cuerpo. En esos casos se hace de 20 a 30 días. O si no, diariamente ir agregando estos alimentos. Sería lo mejor, ¿no? Sería llevar esta dieta de forma habitual con tus demás comidas. Yo me quiero acercar a la mesa y ver un poquito todo. Acá tenemos menta, ¿verdad? Menta ahí. Limón. Esto es... Apio. Apio. Repollo. Jengibre, frutos secos, canela, ajo. Ahí tenemos cúrcuma. Carlitos, ¿vos, por ejemplo, de esto qué consumís? Yo como todo esto. ¿En serio? Sí, como todo esto y de distintas formas. Como, por ejemplo, la menta mezclo con el jugo de piña. Sí. Me encanta. Yo con el apio. El apio también, de repente, con alguna tartita o alguna ensalada, de repente, igual que la remolacha. El jengibre me gusta mucho también en agua, directamente, como té o bien... Dani me suele invitar a mí, por ejemplo, cuando se ve allá, todos los días toma. Pero eso también mezclado con la canela queda delicioso. El ajo, obviamente, me gusta mucho y más cuando se lleva a cualquier comida, ¿verdad? Y el cúrcuma, ni qué decir. Los frutos secos también, ¿eh? Ahora, ¿esto no sé qué es? Té. Ah, té normal. El famoso puede ser el té normal, el té verde, ¿verdad? Entonces, son alimentos simples que tenemos a diario, pero que de repente... Por cierto. ...nos cuesta introducir. ¿Verdad? Nos cuesta introducir a diario. De repente, las personas que sí ya fuimos a una consulta nutricional, de por ahí ya tenemos justamente más integrado o incorporado a nuestra dieta. Por ejemplo, para mí, algo que siempre funciona, y sobre todo yo suelo traer acá, son los frutos secos, ¿verdad? Porque comes un poquitito y te sacia y aparte tiene grasas buenas. El té también es infaltable, creo yo, y algo muy profundo, que no sé por qué, es la menta. ¿Por qué lo pones acá, licenciada? Porque la menta es algo que es como muy nuestra. Siempre en el Teneré, por ejemplo, siempre estuvo la menta, ¿verdad? O la menta ahí. Y podemos agregar a jugos, inclusive a ensaladas, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta el costo, porque de repente con los frutos secos, hay pacientes que me dicen, no, o sea, nunca compré porque me resulta un poco costoso. Tenemos al maní, que también es un fruto seco y mucho más económico, ¿verdad? O sea, dentro del grupo del repollo están las brásicas, que está el coliflor, brócoli, repollo morado, el repollo blanco. Tienen buenísimos compuestos y de repente el coliflor y el brócoli es como que muy pocas personas consumen. Ya sea por costumbre, siempre la lechuga es más o menos la reina de las ensaladas, ¿verdad? Entonces ir combinando que en la semana haya, si no podemos brócoli, si no podemos coliflor, aunque sea repollo, porque son más o menos los alimentos más estrellas y que tienen funciones más potentes que los otros que también tienen, pero estos son un poco con mayor contenido de fitoquímicos. ¿Y el repollo con el pollo? Ay, me saco. Licenciada, ¿qué se hace, por ejemplo, justamente el apio, que se usa mucho? Hay gente que a veces toma agua con apio. Ojo que te baja la, ¿cómo se llama? La presión también. ¿Agua con apio? Sí, agua con apio. Lo que pasa es que el apio es también diurética. No le hagas caso a Carlito. La licenciada quiere que Carlito se retire de su nota. No, 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 para nada. Yo le creo, yo le creo, yo busco un significado científico a lo que él está diciendo. Bueno, el apio es diurético también. Ah, qué bueno. Y todos estos compuestos, para no estar mencionando los nombres así muy extraños, tienen fitoquímicos, o sea, son nutrientes funcionales que aparte de darnos vitaminas y minerales, tienen una función importante en nuestro cuerpo. Son como, vamos a decir, medicamentos naturales en los compuestos que tienen. Súper. Bueno. Bueno, gracias, licenciada. ¿Sabes qué, licenciada? La próxima me encantaría poder hablar acerca de los cartílagos. ¿Cómo alimentamos los cartílagos? Pues llegamos a una edad en la cual de repente el hombre o la mujer va perdiendo esos nutrientes, por así decirlo, o esos minerales. ¿Y cómo alimentamos al cartílagos? Pues una cosa es el hueso, otra cosa son los ligamentos, pero el cartílago puntualmente. Ok, vamos a estar hablando de eso. Ok, bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, licenciada? Nadie acá se les nutri en redes sociales para poder ahondar un poco más de esto. ¿Alguna duda que le haya quedado a la gente? ¡Suscríbete al canal!